Ahí estamos. En la función formación se destaca la aprobación y creación de la extensión de la oleana en el Cantón Pedernales por el Consejo de Educación Superior, el SES. La aprobación de nuevas carreras para la matriz y la extensión en CHONE, como Artes Plásticas que ya está en funcionamiento, Fonoaudiología y Fisioterapia, está su aceptación en trámite por el SES. La acreditación de las carreras de Medicina y Odontología mediante resolución del CASES. A través de la Dirección de Educación Continua se efectuaron varios eventos. En coordinación con el Vicerrectorado Académico y las diferentes facultades, realizó la Semana del Graduado Alumni ULEAN 2019. En la admisión y nivelación 2019-1, de 2.765 aspirantes asignados a la ULEAN, 225 fueron exonerados y pasaron a matricularse al primer nivel de la carrera. En el periodo 2019-2, de los 3.191 aspirantes asignados a la ULEAN, 549 fueron exonerados y pasaron a matricularse al primer nivel de la carrera. Se registró un total de 19.633 estudiantes matriculados en ULEAN en el periodo 2019-1. De un total de 78 maestrantes que se acogieron al Plan de Contingencia de Prórroga de Titulación y Actualización de Conocimientos, diseñados para los programas no vigentes de la Maestría en Gestión Ambiental y Periodismo, concluyendo su proceso de titulación 27 maestrantes, que equivale al 34.62%, y por titularse, el 65.38% que corresponde a 51 maestrantes. 51 docentes fueron becados por organismos internacionales y becas institucionales. 421 docentes cursan estudios doctorales. 87 docentes han concluido sus estudios de cuarto nivel en universidades extranjeras. Se han presentado nueve ofertas de maestrías. Maestría en Comunicación, con mención en Comunicación Digital. Maestría en Educación, con mención en Pedagogía de la Cultura Física. Maestría en Arquitectura, en Planificación de Viviendas, con mención en Bambú Guadúa. Maestría en Urbanismo, con mención en Planificación Territorial y Gestión Urbana Sostenible. Maestría en Agroindustria, con mención en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria. Maestría en Ingeniería Agrícola, con mención en Riego y Drenaje. Maestría en Psicología Clínica, con mención en Salud Mental Comunitaria. Maestría en Hidráulica, con mención en Ingeniería de los Recursos Hídricos. Maestría en Ingeniería Industrial, con mención en Sistemas Integrados de Gestión. Y el Rediseño de la Maestría de Trabajo Social, con mención en Métodos y Técnicas de Investigación. El órgano colegiado superior aprobó la creación del Instituto de Idiomas, que en el periodo 2019 matriculó 4.558 estudiantes, 1.800 aprobaciones resultantes de los periodos académicos, ordinarios y extraordinarios del 2018-2 y 2019-1. En la gestión de servicios bibliográficos, se ingresaron 1.393 libros al sistema COA, 800 tesis en el repositorio. La Dirección de Bienestar Universitario de la ULEAN otorgó 1.716 becas y ayudas económicas a estudiantes y brindó atención permanente a la comunidad universitaria y usuarios en general, en las áreas de fisioterapia, odontología, nutrición, laboratorio, psicología y medicina. En la función Investigación, se evidencia un incremento en la productividad científica, correspondiente al 75% y 86%. En producción científica, se obtuvo un total de 240 publicaciones. La Editorial Universitaria de la ULEAN alcanzó el segundo lugar en el ranking de universidades a nivel nacional y el primer lugar en Manaví. En la función Vinculación, en el 2019, se ejecutaron 39 proyectos, liderados por 85 docentes y la participación de 875 estudiantes en la matriz y extensiones. El Observatorio Territorial de la ULEAN realizó el primer encuentro de vinculación con los GATS de la provincia de Manaví y la ULEAN, con la participación de 11 cantones y se alcanzaron metas importantes, como la entrega del proyecto Parador Turístico en la comuna Zancán del Candón, Jipijapa. En la gestión medioambiental, bajo el programa de arborización, se sembraron 889 especies de árboles nativos en los predios de la matriz, extensiones y fincas experimentales. 47 estudiantes realizaron pasantías y prácticas académicas en el laboratorio de Seseca y 99 personas naturales y 51 emprendedores utilizaron sus servicios. Se realizaron importantes mejoras en el sistema de información e infraestructura tecnológica, como el incremento del ancho de banda de Internet de 450 a 650 megabytes. En abril del 2019 se crea la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de acuerdo a la reforma integral del Estatuto de la Universidad, logrando cumplir objetivamente con las expectativas institucionales, alcanzando los siguientes productos. Dos soportes de eventos institucionales, rendición de cuentas y aniversario de la Ulián, 186 envíos de correos masivos. Se realizaron 7 capacitaciones en diferentes temas, que beneficiaron a 441 servidores y trabajadores de la institución. En infraestructura, obras y patrimonio, en el año 2019 se concluyeron varias obras al servicio de la comunidad, como la adecuación del edificio del parqueadero, donde actualmente funciona la unidad de Secretaría General, adecuación de obras exteriores, instalaciones y equipamiento en el área anexa al Auditorio de Cultura y la Facultad de Psicología. Se adjudicaron 1.130 procesos de contratación pública, por un monto total de 4.135.627 dólares con 84 centavos. La Secretaría General en el año 2019 receptó y tramitó 53.471 documentos oficiales, 11.457 documentos a unidades académicas y administrativas. Realizó 10.297 llamadas internas y externas. La OLEAN evidencia su labor en beneficio de la sociedad manavita y ecuatoriana, trabajando en el desarrollo de actividades académicas y administrativas, coadyuvando de manera equitativa la distribución de sus recursos, en base a los lineamientos de su planificación operativa, el presupuesto y el plan anual de contratación. Nos consolidamos en los territorios a nivel de GATS provincial, cantonales y parroquiales, con los actores territoriales y marino-costeros, los sectores empresariales y la comunidad en general. En el desarrollo de logros para los grandes problemas de las comunidades, porque somos territoriales, nos reinventamos permanentemente con nuestros evaluadores naturales. Ellos son los más de 25.000 estudiantes de nuestra alma mater. Son la razón de ser de la OLEAN, en una mejora continua. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Maravilla. La Dirección de Postgrados, Cooperación y Relaciones Internacionales, junto a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maravilla, presentan ante ustedes este programa, el acto inaugural de la segunda cohorte de maestría de trabajo social, con mención en métodos y técnicas de investigación. A continuación, saludamos a las autoridades que están presentes en esta sala virtual. Arquitecto Miguel Camino Solórzano, Ph.D., rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maravilla. En bellísimos instantes ya estará con nosotros. En este momento, lógicamente, está cumpliendo algunas acciones en bien de nuestra alma mater. Saludamos la presencia de la doctora Carmita Álvarez, consejera del Consejo de Educación Superior. También saludamos a la licenciada Patricia López Mero, magíster, pecana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maravilla. Asimismo, damos la bienvenida a la magíster Marixa Vázquez, directora de Postgrados, Cooperación y Relaciones Internacionales de nuestra alma mater. Al psicólogo Armando Juárez, magíster, coordinador del programa de maestría en trabajo social, con mención en métodos y técnicas de investigación, corte segunda. Becanos, directores, docentes, apreciados maestrantes e invitados especiales que se encuentran siguiendo este programa a través de la plataforma Zoom y en vivo a través de la página de Facebook ULEAN Ecuador. Gracias por su presencia, sean bienvenidos. Inmediato les invitamos a ser parte del colegio, o en este caso el canto, de nuestro himno nacional del Ecuador. Salve, patria, mil veces su patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Más que el sol contemplamos lucir, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente, tu frente, radiado más que el sol contemplamos lucir. En tu frente, tu frente, radiado más que el sol contemplamos lucir. Los primeros cosidicos del suelo Que soberbio y pichinchan y cora Te aclamaron por siempre, señora Y vertieron su sangre por ti Dios que hay, tarricus, parcias que isca Chayaguar, burushin, ammirar Chayruna, kuna, kaman, chavishka Chasla, ayy, runa, kuna, ammir Dios miró y aceptó el holocausto Y esa sangre fue quedarme en mi punto Que otros héroes que andó en el mundo De tu cuerpo a millares surgir A millares surgir A mí me harás surgir Salve, patria, mil veces y soporte Gloria a ti, gloria a ti Gloria a ti, gloria a ti Que a tu pecho, a tu pecho reposa No se pase a tu pecho reposa En tu frente, en tu frente radios Más que el sol contemplamos nací Y tu frente, tu frente radios Más que el sol contemplamos nací Después de corear las sagradas notas del himno nacional del Ecuador Tal como lo habíamos anunciado hace unos minutos Ya está con nosotros en sala el arquitecto Miguel Camino Somersano, PhD Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes por la invitación Un gusto en compartir este importante acto Adelante, continúen con la agenda Perfecto, gracias doctor A continuación, las palabras de presentación y entrega de la nueva cohorte de maestría en trabajo social Mención, métodos y técnicas de investigación a las autoridades y a la sociedad en general Estoy a cargo de la decana de la facultad en trabajo social La licenciada Patricia López Mero Magistro, buenas tardes, bienvenida El éxito no se logra solo con cualidades especiales Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización Víctor Hugo Doctor Miguel Camino Solórzano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví Doctora Carmita Álvarez Santana, consejera del Consejo de Educación Superior del Ecuador Ingeniera Marixa Vázquez Giler, directora del Centro de Postgrado de la Universidad Psicólogo Armando Juárez, coordinador de la maestría de trabajo social Distinguidos decanos y decanas de las diferentes unidades académicas que nos acompañan Estimados docentes de la facultad de trabajo social Señores y señoras maestrantes que en este día dan inicio a sus estudios de cuarto nivel Invitados especiales, público presente Con profunda emoción me dirijo a ustedes para expresarles nuestra infinita complacencia Y gran beneplácito en este importante día Al dar inicio a una segunda corte de la maestría en trabajo social Mención, métodos y técnicas de investigación El estudio de cuarto nivel de nuestra carrera Y en esta oportunidad con una mención Que se conecta a los actuales escenarios sociales Nuestro país ha sufrido y sufre cambios drásticos Que afectan las condiciones y la calidad de vida de todos Muy especialmente de los grupos más desprotegidos Y en condiciones de vulnerabilidad Las políticas sociales y económicas Asumidas por los gobiernos de turno Generan alteraciones en programas y proyectos sociales Situaciones en las cuales el papel del trabajador social Cumple un rol protagónico de apoyo Pues su accionar profesional Direcciona aquellas actividades Tendientes a mejorar las condiciones de vida De las y los ecuatorianos Ante lo cual es importante una mayor formación profesional Actualización y preparación en metodología de investigación social Aplicando estrategias y técnicas acorde a las necesidades Y a las realidades que envuelven dichos fenómenos sociales Esta maestría ha sido diseñada y preparada Específicamente proyectando esa necesidad formativa De los trabajadores sociales de nuestro país Especialmente a todos aquellos graduados de esta unidad académica Y por qué no decir también de aquellos profesionales Cuyas ramas son afines al área de las ciencias sociales La importancia que conlleva la formación de cuarto nivel Para los graduados es fundamental Pues les dará un mayor nivel formativo y profesional Pero sobre todo les dotará de conocimientos Técnicas y metodologías que podrán aplicar al cien por ciento En el ámbito de la praxis profesional Ampliándose su radio de accionar Hacia las organizaciones de investigación social Instituciones del Estado Observatorios sociales Universidades e institutos superiores Con proyección internacional En resumen Para estudiar las necesidades de las personas Los colectivos Las localidades Las ciudades Desde la perspectiva social Que requieren abordajes científicos Desde un trabajo social profesionalizante Los y las maestrantes Desarrollarán habilidades para la investigación A través del tratamiento teórico práctico De investigaciones ejecutadas Y buenas prácticas en el campo social Aprenderán sobre los fundamentos metodológicos Para ejecutar acciones Que solucionen problemáticas sociales Tanto poblacionales como individuales Y aquellos problemas de carácter específico Que atañen a un colectivo Dominarán instrumentos Para poder evaluar planes, programas Y proyectos sociales También de desarrollo humano En todos los ámbitos Ya sean locales, nacionales E internacionales Esta maestría les permitirá Ejercer su profesión No solo a partir de un saber disciplinar O de oficio Sino de ellos En relación a los contextos históricos En relación a los contextos históricos Lenguajes y plataformas conceptuales Que los expliquen en abordajes cada vez más complejos Integradores y abarcadores Con un alto sentido humanista Para el análisis de los problemas sociales Y para la propuesta de alternativas De solución Que les dé la oportunidad de integrarse A grupos de trabajo De carácter inter y multidisciplinario Con responsabilidad Y compromiso Para participar activamente En la mejora de las condiciones económicas Políticas y sociales De los sujetos Ya sea de manera individual Y en colectivo Mostrarán iniciativa Para la generación de alternativas De solución De carácter social Bajo criterios humanos Con dinamismo Creatividad Y liderazgo En la atención A los problemas De carácter social Específicamente Siendo solidarios Con el individuo La sociedad El gremio Y la universidad Todo esto Es puesto En el perfil De egreso Del maestrante Y desarrollados Durante diez módulos Que los llevará Por el fascinante mundo Del aprendizaje A un nivel Muy alto Con docentes De categoría Nacional E internacional Antes de cerrar Esta intervención Quiero Hacer público El agradecimiento Especialmente A la doctora Carmita Álvarez Santana Mentora y gestora De esta maestría Al doctor Miguel Camino Solórzano Rector De nuestra universidad Quien ha apoyado A la carrera De trabajo social En todos los programas De posgrado También Al departamento De posgrado Y relaciones Internacionales Dirigido por la ingeniera Maritza Vázquez Y a todo el equipo Que se ha sumado Para que esta maestría Se ejecute Y se oferte En los actuales momentos La sociedad ecuatoriana Requiere hoy Más que nunca Profesionales Con altos estudios De posgrado Y dada esa complejidad Cambiante En los entornos Sociales Más aún Hoy sumidos Por la terrible Sombra De una pandemia Nos obliga A estar más Preparados Y en mejores Condiciones Para dar Respuestas Profesionales Por lo tanto Esta maestría Encierra Respuestas Contundentes A las propuestas Basados En un estudio Investigativo De la situación Social En los diferentes Ámbitos Y escenarios De intervención Quiero Dar también La bienvenida A todos Los maestrantes Que hoy se suman A esta aventura De formación Profesional De cuarto nivel Seguros estamos Que su inversión Será absolutamente Recompensada Con el mayor De los niveles Formativos Que recibirán Les deseamos Todo el éxito Que ustedes Se merecen Adelante Maestrantes Que la próxima Cita En este auditorio Será para Entregarles Ese anhelado Título De cuarto nivel Perfecto Gracias Agradecemos Agradecemos Las palabras De la decana De la facultad De trabajo social La magíster Patricia López Mero Quien ha hecho La presentación Y entrega De esta nueva Corte de maestría En trabajo social Con mención En métodos Y técnicas De investigación Queremos pedir Disculpas A nuestros Seguidores De la página Urián Ecuador Por problemas De conexión Se ha perdido La señal De la transmisión De Facebook Live Pero Este Será Este programa Será subido En horario diferido A la página De Facebook Live Urián Ecuador Y también Al canal De YouTube De la institución Así es que No se lo perderán Solo se subirá De manera Diferida Debido Precisamente A los problemas Que siempre Nos acarrean El tema Internet Así es que Solicitamos A ustedes Nos disculpen Pero son Situaciones Que ya se nos van De nuestras manos Y esperamos No sepan entender Vamos ahora A observar Un video De la maestría En trabajo social Con mención Y métodos Y técnicas De investigación Invitamos a todos Que lo puedan apreciar La maestría En trabajo social Con mención En métodos Y técnicas De investigación Primera corte Inició en abril Del 2019 Y concluyó Durante los primeros Meses De este 2020 Esta maestría La integraron 15 módulos Y debido a la cantidad De estudiantes Se conformaron Dos paralelos El valioso aporte De un cuerpo docente De altísima calidad Y conocimientos Tanto nacionales Como extranjeros Permitió la formación De nuevos profesionales De cuarto nivel Esta maestría Terminó con una ceremonia De egresamiento virtual Muchos de los participantes Ya han sustentado Sus tesis Y están en proceso De titulación Quienes participaron De ella Llegaron desde Diferentes partes Del país Y fueron los únicos Que vivieron Dos realidades distintas La presencialidad Que permitió La amistad Y camaradería Entre los presentes Y luego la virtualidad Debido a la pandemia Ahora Una segunda corte Está por iniciar De esta manera La Universidad Laica Noy Alfaro de Manaví Sigue formando Profesionales De cuarto nivel Pues en promedio 17 maestrías Se mantienen Entre aquellas Que están postulando Y otras Que están por iniciar Perfecto Hemos apreciado Este video Y lógicamente Con un audio respectivo Donde se detalla Lo que vivieron Quienes estuvieron En la primera corte De esta maestría En trabajo social Con mención En métodos Y técnicas De investigación Ahora la bienvenida A los maestrantes E invitados A cargo De la magister Marixa Vázquez Directora de Posgrado Cooperación Y Relaciones Internacionales Buenas noches Magister Bienvenido El aprendizaje Es un simple Apéndice De nosotros mismos Donde quiera Que estemos Está también Nuestro aprendizaje William Shakespeare Señor rector Arquitecto Miguel Camino Doctora Carmita Álvarez Consejera del CES Licenciada Patricia López Tecana De la Facultad De Trabajo Social Compañeros Docentes Personal Administrativo Y de Servicios Coordinador Del programa Psicólogo Armando Juárez Estimados Maestrantes Se inicia Se inicia Investigación Investigación Expreso De más de 40 oferta un equipo administrativo entregado sin tiempo para soportar la calidad administrativa y de servicios de esta oferta académica. Un gran equipo de docentes nacionales e internacionales que ya son testigos los estudiantes de la primera corte de la gran calidad académica de nuestros docentes. Vamos juntos a lograrlo con esfuerzo y dedicación. Estamos brindando una educación de calidad que logrará su propósito, cumplir con el perfil de egreso de esta maestría. Tenemos una normativa que está siendo socializada con ustedes, donde están muy claramente definidos beneficios, derechos y obligaciones. Cuentan ustedes con los servicios de biblioteca y los servicios de la empresa pública para temas financieros en la oferta académica. Vamos a realizar como posgrado un acompañamiento en este camino que hoy ustedes emprenden con muchas expectativas y decisiones de aprender. Hagamos mérito de ser estudiantes y leulianistas con mucho orgullo y con su conocimiento y nuevos aportes la sociedad los reconocerá en su momento determinado. En nombre de nuestra universidad y de la dirección de posgrado cooperación y relaciones internacionales les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes, estimada Magíster Maritza Vázquez, directora de posgrados cooperación y relaciones internacionales. A continuación conoceremos un poco de quiénes integran la planta docente del programa de maestría en trabajo social con mención en métodos y técnicas de investigación, corte segunda. Este, esta presentación estará a cargo del Magíster, del psicólogo Armando Juárez, Magíster, coordinador de esta maestría, quien se va a dirigir a ustedes, presentes todos. Buenas tardes, estimados asistentes, doctor Miguel Camino Solórzano, doctora Carmita Álvarez Santana, Magíster Maritza Vázquez, licenciada Patricia López Mero, comunidad universitaria que ingresan a la segunda corte de la maestría en trabajo social. Para la Facultad de Trabajo Social es un honor contar con ustedes en esta segunda corte que además se está iniciando como esta corte online en la Universidad de Calo y Alfaro de Manaví, siendo la primera maestría de la cual nos sentimos sumamente orgullosos del ingreso a esta nueva maestría, prácticamente nueva, en vista de que fue rediseñada. Les voy a hacer la presentación de los docentes de la maestría en esta corte. Contamos con personalidades como el Magíster Mariano Nascone, quien es Magíster en Políticas Sociales y Gerenciamiento del Desarrollo, es docente argentino. Se desempeñó como Director de Asuntos Sociales de la Secretaría General de UNASUR y como Jefe del Departamento de Promoción en Intercambio de Políticas Sociales Regionales desde el Instituto Social del Mercosur, Paraguay. Cargos alcanzados mediante concursos de oposición, méritos y títulos aprobados. Autor de diversas publicaciones de políticas sociales, realizó cursos de formación en el Ecuador, Alemania y Paraguay. Contamos también con la doctora Viviana Alicia Travi, quien es doctora en Epistemología e Historia de la Ciencia, es docente argentina de la Universidad Nacional de José Paz. Cuenta con una gran formación y experiencia como profesional docente e investigadora. Ha realizado máster y doctorado diplomado de estudios superiores especializados en planificación de recursos humanos en Francia. Entre sus escritos más reconocidos se encuentra el libro Dimensiones Técnicos Instrumental en Trabajo Social, publicado en el 2006 por la editorial Espacio en Buenos Aires, Argentina, que invita a reflexionar sobre la profesión de trabajo social. Contamos también con la doctora Silvana Noemi Martínez, docente de Argentina, quien se desempeñó en cargos como presidenta de la región de América Latina y del Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicios Sociales. Es miembro de la UNESCO y profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Mar de la Plata. Es autora y coautora de artículos científicos en revistas y libros especializados en trabajo social y ciencias sociales. Contamos también en nuestro cuerpo docente con la decana de la Facultad de Trabajo Social, la licenciada Patricia Josefa López Mero Magister en Gerencia Educativa. Posee un diplomado en Educación Superior e Intervención Social. Posee una amplia experiencia como docente, es licenciada en Trabajo Social, especialidad, atención a la familia y el desarrollo comunitario. Es magister en Gerencia Educativa, docente e investigadora, decana de la Facultad de Trabajo Social. También se ha desempeñado como coordinadora de la Comisión Académica, coordinadora de prácticas y pasantías de la Facultad de Psicología, entre otras. Es autora de más de seis artículos en Educación y Trabajo Social, ponencias nacionales y autora de un libro el cual lleva por título Intervenciones Sociales Post-Catástrofes en el 16A. Contamos también con el Magister Jorge Bojorquez Pazniño, quien es Magister en Estudios del Arte. Posee un diplomado en Educación Superior por competencias. Ha desarrollado en su vida profesional, en el libre ejercicio con la mirada crítica de quien sospecha la verdad en la planificación y construcción. Actualmente se encuentra desempeñándose como docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Es tutor de estudiantes de grado para procesos de titulación y de proyectos de investigación conjunto. Además se ha desempeñado como docente y conferencistas en congresos. De igual manera ha escrito más de 20 artículos científicos y ha publicado en dos libros. Cabe destacar que el docente es diseñador de carreras tanto en grado como en maestría. Es miembro del departamento de posgrado, coordinador de la carrera de artes y adicional a esto es investigador de proyectos de arquitectura y trabajo social. También contamos con la presencia de la doctora Romina Susana Mánez, quien es doctora en ciencias sociales, procedente también de Argentina. Es docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires, así como en la Universidad de La Plata de Argentina y docente invitada de la Universidad Autónoma de México. Posee amplia experiencia en la dirección de tesis con estudiantes de grado y posgrado. Ha participado como ponente y asistente en eventos científicos tecnológicos y otros a nivel nacional e internacional. Es autora y coautora de libros y de artículos científicos en revistas indexadas y congresos internacionales y aportaciones en congresos científicos. Quien les habla, el magíster Armando Juárez. Soy magíster en sexología, docente venezolano con especialización en metodología de la investigación. Desde el año 2011 hasta la presente fecha me he destacado en asignaturas como metodología de la investigación, diseño y elaboración de proyectos, entre otras afines al área de la psicología en Venezuela. Actualmente en Ecuador participo, participo en la publicación del libro Intervenciones Sociales Postcatástrofe, escribiendo un capítulo que lleva por título Un psicólogo venezolano en el 16A. He participado en diferentes seminarios, congresos y en publicaciones de artículos y ponencias. También contamos con la participación de la doctora Lely Ucetze, quien es doctora en estadística. Cuenta con amplia experiencia como docente en materias afines a la estadística, muestreo y métodos multivariables con SPSS. En su formación posee cursos y seminarios en Venezuela y en Ecuador. Desempeñó el cargo como coordinadora del área de ciencias de la Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago de Venezuela y ha participado como capacitador en seminarios y directora en proyectos de tesis. Asimismo, en varias ponencias y artículos publicados en revistas indexadas, por lo cual ha recibido reconocimientos. También contamos con la presencia del doctor Juan Manuel Alfredo Carballeda, quien es de Argentina, es doctor en servicios sociales, es docente universitario desde el año 1990, ha desarrollado actividades en el campo de la salud mental, en el consumo problemático de sustancias y en la justicia penal y juvenil. Se ha especializado en diferentes universidades de Argentina, Chile y México. Es un investigador de categoría 1 en el sistema universitario argentino. Ha participado en diversos congresos, jornadas y ponencias. Cuenta con 11 libros publicados de autoridad personal y más de 15 capítulos como coautoría. También contamos con la doctora Carmita Álvarez Santana, quien es doctora en desarrollo local y economía social. Posee un diploma superior de curso de cuarto nivel en pedagogía innovadoras. Es magíster en gerencia y liderazgo educacional. Posee un diploma superior en intervención social. Es doctora dentro del programa de desarrollo local y economía social, entre otros. Se ha desempeñado como analista adicional de ser coordinadora, supervisora y presidenta de comisiones y proyectos en semplanes. En el 2014 fue decana de la facultad de trabajo social. Es autora de más de nueve libros y ocho artículos en educación y en trabajo social, adicional a la participación en muchísimas ponencias nacionales e internacionales. Como pueden ver, contamos con una planta docente bastante integral. apostamos a lo que es el talento ecuatoriano, el talento nacional y el talento de nuestra facultad laica, nuestra Universidad Laica Loyal Farad de Manaví, nuestra Facultad de Trabajo Social y también en base a las teorías y las corrientes del sur, como son los docentes de Argentina y también contamos con docentes de Venezuela, lo cual nos ha dado el éxito en esta primera corte de la maestría y tenemos garantizado desde ya el éxito en esta segunda corte. Muchísimas gracias. Gracias, Magíster Armando Juárez, coordinador de esta maestría. Tenemos un video de los docentes del programa de maestría en trabajo social con mención en métodos y técnicas de investigación, el cual vamos a apreciar en este momento, amigos seguidores. Soy la licenciada Patricia López Mero, docente de la maestría en trabajo social, métodos y técnicas de investigación. Extiendo mis felicitaciones a todos ustedes por haber elegido este programa de posgrado. Sin lugar a duda, les permitirá fortalecer su quehacer profesional en los diferentes escenarios de intervención social. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Romina Márez, soy licenciada en trabajo social y doctora en ciencias sociales. Les doy la bienvenida a esta segunda corte de la maestría en trabajo social, convención en métodos y técnicas de investigación. Nos encontraremos en el módulo correspondiente a métodos y técnicas de investigación cuantitativa. Les deseo lo mejor para esta nueva etapa de formación de PUCRA. Buenos días, soy Mariano Nazcone, magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo y licenciado en trabajo social en la Argentina. Ex director del MERCOSUR y de la UNASUR también y con experiencia docente en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y próximamente en FLAXO también en Argentina. Quiero extender mis felicitaciones a las autoridades de la ULEAM por redoblar los esfuerzos en pos de la producción de conocimientos y la formación profesional en estos tiempos de pandemia, donde el aporte de las universidades y del campo científico es fundamental para enfrentar los desafíos que se nos presentan a nivel mundial como región en América Latina y de cada país en particular. Un fuerte abrazo para los colegas de la universidad y mi cariño eterno para los y las ecuatorianos. Hola, mi nombre es Silvana Martínez, soy presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, doctora en ciencias sociales, licenciada y magíster en trabajo social y actualmente me encuentro desempeñándome como directora de la carrera de trabajo social, docente investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Les mando un abrazo fuerte a todos y todas y nos estamos viendo prontamente en este inicio de la segunda corte de la maestría en trabajo social, métodos y técnicas de investigación de la querida ULEAM. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Carballeda, soy doctor en trabajo social, profesor en la Universidad Nacional de la Plata, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina y también formo parte del cuerpo docente de esta maestría. Probablemente nos encontraremos y bueno, esperemos compartir intensamente los espacios de formación en posgrado que son muy interesantes y necesarios dentro del campo de nuestra disciplina en trabajo social. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Travi, los saludo, las saludo desde Buenos Aires, Argentina y quería desearles un muy buen comienzo en esta maestría. Soy trabajadora social, docente, investigadora y voy a estar acompañándolos en uno de los seminarios. Así que bueno, esperamos que tengan un muy buen comienzo y que esta maestría les pueda servir para actualizar conocimientos, para reflexionar, para problematizar y para poder prepararnos para los grandes desafíos que nos toca afrontar en este difícil contexto de la intervención profesional. Les mando un saludo. Estimados maestrantes, mi nombre es Eric Bojorque. Quiero darles la bienvenida a la maestría en trabajo social, mención métodos y técnicas, corte número 2. Quisiera decirles que en esta maestría ustedes van a encontrar aquello que siempre buscaron, aquel impulso nuevo que ustedes le van a dar a su profesión. Déjenme decirles que la corte número 1 fue un éxito, un éxito total, un éxito rotundo. Les invitamos a ustedes a que sean parte del éxito institucional de esta maestría. Hola, mi nombre es Leyu Seche, soy doctora en estadística y los acompañaré en uno de los módulos de la maestría de trabajo social. Es importante, por ejemplo, el levantamiento de la información y que ustedes le saquen provecho a esa información que exista o inclusive crearla para poder analizarla y profundizar las investigaciones o darles respaldo y ayuda en la toma de decisiones. Porque es importante investigar una población o un hogar o una familia o una pareja, los niños, entre otros. Y ustedes son los que hacen ese cambio, como la profesión en que están desempeñando. Ahora la maestría le permitirá profundizar en la parte investigativa. Les ayudaré y les aportaré mis conocimientos en el área de manejo de la información para que ustedes puedan aprovecharla al máximo en diferentes áreas. Bueno, seamos parte de las estadísticas del éxito. Bienvenidos y los espero. Perfecto. Han podido conocer o hemos podido conocer de voces de los propios maestros que van a estar en esta maestría, valga la redundancia, pues en la segunda corte de esta maestría en trabajo social con mención en métodos y técnicas de investigación. Escucharemos las palabras de agradecimiento del maestrante abogado Juan Antonio Macas Cisalima en representación de los nuevos estudiantes de posgrado de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Managua. Por favor, podría nuestro invitado activar el micrófono, por favor. Mientras le damos tiempo a nuestro siguiente participante, el abogado Juan Antonio Macas Cisalima, tiene inhabilitado su micrófono, por tanto no le podemos escuchar, le ruego trate de habilitarlo. Ahí estamos. Bien. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Señor rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, señores integrantes de la Mesa de Honor, compañeras y compañeros maestrantes, público en general. Hablar de la Universidad Eloy Alfaro de Manaví es hablar del mejor ciudadano de la historia ecuatoriana, del viejo luchador. El viejo luchador es un ejemplo para todos quienes aún creemos en una patria justa, equitativa, honesta y solidaria. La Universidad Eloy Alfaro tiene como objetivo fundamental la formación integral de los estudiantes, que no solo se formen con una mente brillante, sino que se formen en cuerpo y en espíritu, que estén capacitados de generar las más amplias libertades de una transformación social y, es más, mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Por eso, os pido a ustedes, compañeras y compañeros maestrantes, hoy que se inicie este gran proyecto de educación profesional, tengamos una visión progresista. Abramos el camino al arte y la ciencia. Es decir, demostremos que lo más preciado en nuestra vida es la educación y que estemos preparados para vencer miles de batallas que se encuentren en el camino y que no caigamos en la tentación del fracaso y no seamos arrastrados a la muerte en la hoguera bárbara, sino más bien que demos una respuesta positiva a ese viejo legado, a ese gran legado que nos dejó el viejo luchador. En esta tarde hermosa, quiero presentar mi más honesto y sincero saludo a usted, señor rector, y a todas las autoridades de la Universidad Eloy Alfaro por permitirnos formar parte de esta noble institución educativa. Noble institución educativa digo porque donde nace, crece y se multiplica el conocimiento. Somos muy agradecidos de un equipo de profesionales completamente dedicados a la educación. Aunque estando distantes, nunca han dejado de lado la educación. Somos muy agradecidos de usted, señor rector, de la planta docente, de todas las autoridades de esta digna universidad. Señor rector, señores miembros de la mesa directiva, señores mantes, que este reto que se inicia hoy tenga un final feliz. Muchísimas gracias. Gracias a las palabras del abogado Juan Antonio Macas Cizarima, en representación de los nuevos estudiantes de posgrado de la Universidad Vlaica Eloy Alfaro de Manaví. Vamos a dar paso a este punto, en este momento, que es la inauguración del programa de maestrías en trabajo social, mención en métodos y técnicas de investigación, cohorte segunda, por parte del arquitecto Miguel Camino Solórzano, PHD, rector de la Universidad Vlaica Eloy Alfaro de Manaví. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes, noches, estimados, queridos amigos trabajadores sociales del mundo, del país, y ahora con marca Aulean Cuarto Nivel. Más que hablarles, decirles que he estado disfrutando cada una de vuestras intervenciones. Ya lo han dicho todo. Solamente pondría énfasis en pequeños puntos que ustedes han dicho. No sin antes agradecer la presencia, la ayuda de nuestra querida consejera del CES, Carmita Álvarez, sin la cual las maestrías de trabajo social no tendrían ese éxito, calidad nacional e internacional que está teniendo. Y las demás maestrías. Ayer inauguré una, la semana pasada otra. Y estoy aprendiendo de cada uno de ustedes en esfera del cuarto nivel. Sus necesidades, sus deseos, sus compromisos. Y qué bien traídos acá en esta madurez de la carrera de trabajo social por parte de su decana, Patricia. Pero también elaborada por quienes están haciendo, diseñando una segunda corte mejorada. Y gracias también a la dirección de posgrado, a Marixa. Gracias. Pero sin ustedes, sin los profesores de trabajo social y los profesores invitados, especialmente internacionales y nacionales que complementan un crisol de talentos que le dan un alto nivel a una segunda maestría que cogió de la primera, de ese éxito rotundo, algo para mejorar. Porque así es el ser humano. Estamos aquí para seguir mejorando toda la vida. Y qué mejor en una universidad laica, como bien lo acaba de decir Juan, donde prevalece el espíritu de nuestro patrono Eloy Alfaro. Equidad, igualdad, fraternidad, para un mundo de paz. Para un mundo de crecimiento y desarrollo. Que sin los trabajadores sociales, especialmente de cuarto nivel especializados en técnicas de investigación, no se podría dar. Y especialmente en una universidad pública como la ULEAN, que ha soportado tragedias, catástrofes, terremotos, pandemias, en medio de sequías, inundaciones, fenómenos del niño, deslaves. Esto ha hecho que el trabajador social, marca ULEAN de Manaví, tenga la práctica. Sus maestrías no solo son teóricas. Sus maestrías son prácticas. Los profesores que les van a dar los conocimientos y las experiencias, han vivido y han sufrido en los territorios toda la historia que ustedes conocen. Somos, somos gente en este momento de un temperamento y un carácter fuerte. Pero también somos sensibles. También lloramos. Pero nos secamos las lágrimas y seguimos trabajando. Esa es una cualidad y una condición que marca ULEAN no la tiene en este momento ninguna universidad. Aquí se ha templado el espíritu del docente. Como ustedes no se imaginan los que no han estado viviendo en nuestro territorio lo que nos ha tocado padecer. Tenemos los mejores trabajadores sociales del mundo en este momento porque han sido soldados en los territorios, en el dolor, en el sufrimiento, llevando ilusiones y esperanzas y por lo menos un abrazo. Qué mejor si es con investigación. El que no investiga no tiene diagnósticos. El que no tiene diagnósticos no tiene soluciones ni propuestas. Esa es la maestría que les vamos a dar. Bienvenidos todos y a trabajar. Un abrazo a todos. Gracias al arquitecto Miguel Camilo Solorzano PHD, rector de la Universidad Laica de Loyal Faro de Manaví, quien ha inaugurado precisamente esta maestría en trabajo social con mención en métodos y técnicas de investigación. A continuación escucharemos las notas del himno a nuestra alma mater. Luchador de la espada, la idea, gran maestro de la libertad, es alfado y es nuestra tarea, hacer patria en su nombre inmortal. Luchador de la espada, la idea, gran maestro de la libertad, es alfado y es nuestra tarea, hacer patria en su nombre inmortal. Alba mater, lenticia, giganta, nuestro anhelo de un nuevo Ecuador. Un pasión del derecho abre y canta, y una activa tribuna de honor. Nuestra patria es América inmensa, su destino nos hace vivir. Por su causa se lucha y se piensa, con Bolívar, Alvaro y Martín. Luchador de la espada, la idea, gran maestro de la libertad, es alfado y es nuestra tarea, hacer patria en su nombre inmortal. Luchador de la espada, la idea, gran maestro de la libertad, es alfado y es nuestra tarea, hacer patria en su nombre inmortal. Antes de hacer el cierre respectivamente y el agradecimiento a los presentes en esta sala, quiero reiterar que al inicio del evento tuvimos algunos inconvenientes con internet y por ello no se transmitió en Facebook Live, pero este evento será subido en horario diferido a la página de Facebook Live de la Universidad como también a la página de YouTube de nuestra institución. Así es que para quienes no lo pudieron apreciar en vivo y en directo, lógicamente lo harán en horario diferido. Agradecemos a los presentes por su asistencia a este acto de inauguración de la segunda cohorte de la maestría de trabajo social, mención en métodos y técnicas de investigación. Este evento ha sido organizado por la Facultad de Trabajo Social con el acompañamiento de las direcciones de informática e innovación tecnológica y comunicación e imagen institucional. A ustedes por habernos acompañado y haber sido parte de este programa. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.